Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La tercera estructura de programación es el bucle. Con las tres estructuras que he dado se puede escribir un algoritmo para resolver cualquier problema que se puede resolver. Hay problemas que no se pueden resolver. Podéis buscar teorema de Godel en Internet y os empapáis, pero hay problemas que no se pueden resolver. Todos los problemas resolubles mediante un algoritmo se pueden resolver con estas tres estructuras. ¿Qué nombre más feo tiene este? Véganme el nombre. ¿Me dejas? Gracias. 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 Bueno, yo creo que este es más, bueno es más fácil, todos son fáciles, pero bueno. for in igual a 0 punto y coma y menor o igual que 10 punto y coma y más más abro llave print digo serial print ln y lo imprimo por el puerto serie como era delay no se me olvida de un momento para otro esto que hace pues no lo sé voy a ver cuenta de 1 a 10 vale lo voy a poner en grande lo voy a poner en grande pero en grande grande lo voy a poner en grande para que apunteis al lado vamos a ver apunta al lado de lo que voy a poner más grande no puedo poner ya vamos a ver esto tiene una variable contador que es la i esto la inicializa al principio i vale 0 esta es la condición de salida no va a terminar bucle mientras i sea menor o igual que 10 o sea que va a llegar hasta 10 y esto es el incremento yo creo que vaya sumando uno cada vez luego lo imprime y espera un segundo esto es no me deja no me deja termina no me deja esto es inicialización condición de final e incremento y ahora ya me vais a preguntar ¿cómo se hace para que vaya de dos en dos? ¿lo escribo o no? me voy de aquí y lo escribo el otro ¿no? y empiezo valiendo cero mientras i valga menor o igual que 10 voy a incrementar i en uno y voy a imprimir entonces i vale cero ¿cero es menor o igual que 10? sí imprimo i imprimo un cero como le he dicho que sume más y ahora vale uno en cada vuelta uno es menor o igual que 10 sí imprimo uno uno más uno dos dos es menor o igual que 10 sí imprimo dos dos más uno tres tres es menor o igual que 10 sí imprimo tres le sumo uno cuatro cuatro es menor o igual que 10 sí imprimo el cuatro le doy otra vuelta cuatro más uno cinco cinco es menor o igual que 10 sí imprimo el cinco le doy la vuelta seis es menor o igual que 10 siete es menor o igual que 10 ocho es menor o igual que 10 nueve es menor o igual que 10 10 es menor o igual que 10 11 se acabó pues ya 11 no es menor o igual que 10 así que llega hasta 10 entonces tenemos un bucle for si habláis supongo habéis terminado ya voy a hacer que me ha preguntado que si quiero que vaya de 2 en 2 donde pone y más más pongo y igual a y más 2 uy he puesto 1 si quiero que vaya para atrás voy a hacerlo completo si quiero que vaya para atrás de 2 en 2 pongo que ahí empiezan 10 y tiene que ser mayor o igual que 0 voy a ir de 2 en 2 le resto 2 y lo mismo vale que os voy a poner a un bucle de una bomba pero en las películas las bombas van siempre restando 1 porque vaya de 2 en 2 de 3 en 3 no sé si eso ya si yo veo que con eso no podéis yo empiezo a dar bloque como a los niños de primaria pues que ya no me queda otra opción no me estáis dejando otra empiezo a dar bloque y ya está pues no pueden más pues no pueden más ¿qué vamos a hacer? esa es la 1 eso es no eso es sumando de 2 en 2 y restando de 2 en 2 para adelante y para atrás de 2 en 2 ya la bomba he dicho lo que voy a poner se puede escribir menos menos pero he puesto esto para que no me diga si tiene que restar 1 pone igual a y menos 1 y ya está voy a poner menos menos pues pone voy a mirar que tengo pendiente una cosa para el jueves tenéis pendiente una cosa para el jueves el jueves ¿a qué hora tenemos clase? después recreo de todas formas yo hoy voy a poner un modelo para que veáis cómo va a ser y ya me contáis es que iba a mirar una cosa van a ser las 3 hombre cuando tú quieras tu opinión yo te preguntaré ¿vale? ponte a estudiar y ya verás como tú todo se hace muy fácil estudiando todo todo te digo yo que si tú lees a 7 horas esta tarde no tienes ningún problema voy a mirar el correo que estoy esperando una cosa vamos a ver vale, ¿qué tenéis después el jueves a quinta? examen de física déjate tonterías ¿quién o la física? ¿todos tenéis física? ¿qué tenéis? ¿yo? ¿con quién? ¿le podéis preguntar que el juego os deje salir diez minutos después? yo le voy a escribir a Maricarmen Galán ¿y quién más? Vanessa salí Vanessa y Maricarmen Galán ¿no? y Rosalía vale, pues entonces el jueves os voy a poner una tarea online no os voy a decir lo que va a pasar el jueves te llegáis hacéis lo que tenéis que hacer y lo demás lo dejaré online es que no puedo explicar más porque no quiero hacer spoiler que os aprendáis las tres cosas esas eso que yo he escrito lo tenía que aprender en memoria es que de aquí va lo que tenemos que hacer termina la una y no quiero que os vayáis entonces yo le voy a escribir a ver si podéis entrar diez minutos después quince minutos después como yo lo haya puesto ¿qué es lo que yo no he puesto? a ver lo he puesto ¿qué es lo que no he puesto? ¿el serial begin no lo he puesto? eso no hace falta porque no estamos usando los pins eso nunca hace falta que eso no hace ¿qué es lo que yo? aquí no estamos usando los pins así que no hace falta ah, en el segundo en el segundo es que se he puesto el pin del sensor de humedad entonces sí hace falta en los otros no ¿lo tiene ahí o no? no, lo tiene ahí ¿no, lo tiene ahí? Gracias. 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 Gracias.